Quien lo dibuje mejor, se lo va a quedar Así es, tengo cuatro objetos muy valiosos Y el que dibuje mejor esos cuatro objetos Se los va a quedar ¿Se entendió o se entendió? Se entendió, se entendió Pero antes de empezar Mary Pop Ay, Mary Pop Chucky Y vino Mary Pop Dibuja y gana ¿Cuáles son los objetos? Estos son los objetos Empezamos tranqui con... ¿Vos también? ¿Vos? ¿Estás bien? Primer nivel, empezamos con un pop-it A todo el mundo le encantan los pop-its Son muy satisfactorios A Mary Pop no les guste En pop-it Ahí está, así me gusta, picocito Nivel número dos Este es muy bueno Con la placa de un millón De la desibanda recién estrenada Esto no lo abrí nunca Miren lo que es hermosa Es hermosa Y uno de ustedes se lo va a quedar ¿Qué es eso? Denle like Eso es un pie Eviten el pie raro ese Pero sí Pero sí denle like al video, por favor Número tres Si este me duele un poco Va a ser un billete de 100 dólares El que lo dibuja mejor Se lo queda Y por último, chicos Tengo un Nintendo Switch Este Nintendo Switch Me lo gané en un video de los escabeches Hace como dos años Y nunca lo abrí Está completamente nuevo ¿Quieren ver? Y como están viendo Está completamente nuevo Sin abrir Chicos, ¿empezamos? ¡Talí! ¡Ah! Ok, empezamos con el primer objeto Un pop-it Pero antes, esperen Chicos, chicos, chicos Faltan 600 mil suscriptores Para llegar a 15 millones Tienen que suscribirse a mi canal Suscríbanse ¿Por qué? Porque tengo la mejor idea del mundo mundial De sorpresa para los 15 millones Y en esa sorpresa Hay muchos influencers invitados ¿Y va a haber champán? Quizás Así que, por favor Apreta ese botón de suscribirse Y si lo haces Piculincito Te va a dedicar Un meripo Ahora sí Empezamos con el pop-it Y tienen dos minutos A partir de Ahora Empezó el tiempo Esto me hace acordar A mis clases de dibujo Chicos Ustedes saben que yo dibujo muy bien, ¿no? Miren mis dibujos Esos dibujos que yo hice hace mucho tiempo Me sacaba siempre la mejor nota Y mis amigos decían ¿Cómo hace Fede? Pero en fin, no importa eso ¿Qué hace más? Haciendo una regla natural ¿En serio? Para poner bien los puntos Estamos de acuerdo Que Pico va a ganar, ¿no? No No ¿No querés ganar el pop-it? No No entiendo por qué Por favor, quiero perder, tío Qué bueno que había olvidado de Dani Hoyos Dani hoyos Si ves esto te dedico a este dibujo Dani hoyos ¿Enseñó cómo dibujar un pop-it? No Pero me Pero estoy A ver No No se puede copiar Ay, boludo Mira que me enojo Pero voy a ser como un maestro, ¿eh? Así Viendo como todo Vamos un minuto con 20 segundos Pico, escóndale para que nadie te copie la obra maestra que acabas de hacer, ¿ok? Se ríe Luigi, pobre No te ríe a tu hermano, ¿eh? Chicos, faltan 20 segundos Dale, Max, apurate Apurate, Max Dale Quedan 10 segundos 9, 8, 7, 1 Tiempo Esa es la alarma de natural que hago con mi voz ¿Alumnos listos para mostrar sus obras maestras? ¿Qué estás haciendo, Toni? Vamos a empezar con Luigi ¿Vamos, Luigi? A ver, esperame, esperame 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desviado Luigi, nada mal Está bien Vamos con Picurincito A ver, permiso Pico, estás increíble este ¿Y qué puso? Pepit puso ¿Eh? Pico puso Pepit ¿Qué es Pepit? Vamos con el de Carlitos ¿Pepit? ¿El popi? ¿Mi firma? No Esto es un popi miniatura Esto no es tan chico Acá hay 36 agujeros ¿Cuántos hay ahí? Ok, vamos con Toni Nada mal Está mejor Pero 6, 6 son 36 Así que, pues, ahí están los 36 Aquí hay una pequeña desviación Que es la que puso Y dice Popit Y con la lengüita afuera Ok, mucha información Que me valió mucho Pito Vamos con Jan Lucas El Putip ¿Qué es Putip? La creación Y vamos con Guarura Que a Guarura le encanta dibujar Yo puse algo que ustedes no pusieron El grosor de afuera es diferente Que el de adentro Y lo marqué en este dibujo Es altamente creativa Chicos Y el ganador es ¡Gelly Popit! ¡Max! ¡Mentira, Pico Linsito! Ya que ganó Pico Linsito Ya no tiene chance De ganar el Nintendo Switch Porque ya ganó uno ¡Mentira! No, no, no Es mentira Es una broma Pero el video ¿Qué pasó, Pico? No te enojes ¿Estás enojado, Pico? Chicos, creo que se enojó Pico Me da miedo Y vino Beri Popis ¿Cómo se hace el epitú pezón? Vamos a averiguarlo Vamos con el siguiente objeto La placa de un millón De la Bessi Banda ¡Qué hermosa que estás! Hola, ahí estoy yo Ok, todos listos Ahí está la placa Para que la puedan ver Y empezamos en 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Cuánto tiempo es? Dos minutos Wow, me muere de ganas Por ver cómo van a dibujar La placa de un millón, eh Nunca vi a alguien dibujar La placa de un millón, sinceramente ¿Cómo van, chicos? Ahora está abstracto Ahora, Pico Wow, muy bien, Pico, eh Muy bien Que se note sarcasmo, ¿no? Chicos, se nota sarcasmo No, no, dile, perdón, Pico Quiere mucho, hijo Me están robando a mi hijito Tú callate ¡Zorra! Luigi, ¿cómo vamos? Vamos Max, ¿cómo vamos? Bien ¿Y Jan, cómo vamos? Para el culo Igual, yo voy a decir una cosa Si Jan gana Vos tenés que dárselo a alguien Porque no podés llevar La placa de la vestida Yo me la llevo igual ¿Para que para venderla? ¿Qué vas a hacer con esa? No entiendo La puedo subastar Mientras dibujan la placa De un millón Les digo que si quieren Que hagamos la parte 2 De quien la dibuja mejor Pero con comida O con cualquier cosa Que a ustedes se les ocurra Dejen 160.000 likes En este video Cúmplanlo Y yo lo cumplo Como siempre Chicos, le faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Listo Tiempo Ok, chicos Vamos a empezar Esta vez Con Warura Del otro lado Warura, muéstranos Tu obra maestra Me gusta mucho El detalle De 3D Estas líneas Estas líneas Estas líneas Presente tú La de Zibanda For passing One million subscribers Y el logo de YouTube Pero, eh, eh Todo iba en una misma línea Wow, Toni Eso es cierto Faltó algo más Pero yo lo voy a marcar Con supervisión, Capitán Eh, miren esto Ah, se está saliendo del borde No se salió Y esto Si ustedes prestan atención Está pintado Ahí no sé qué poronga dice Subscribers Ahí dice No, no me lo pueden creer ¿Qué pasó con el drawing? Toni Uy, me encanta Estuvo muy bien Toni Que agarró la forma del pizarrón Para hacer la forma de la placa Estuvo perfecto eso Fue así la de Zibanda Fue así 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 Ese era yo cuando era chico Cuando no tenía un carajo de inglés Ese Fue así Fue así Y me creía que era un fucking genio del inglés Y era todo mentira A ver, Luigi Yo ahora que esto lo hice como más allá Eh, no está mal, no está mal Está bien Me gusta más el de Toni Pero bueno No Vamos con Piku Lincito A ver qué hizo Piku La de Zibanda Suscríbete Ah, muy bueno Con K Suscríbete Piku, mira Eso va con C Y con B larga De burro Piku muy bien Igual, eh Gran intento Piku Carlito ¿Sabes qué carajo hiciste? ¿Qué pendejada hiciste? ¿No ves? Hiciste La placa Mi firma Ubu Pueden llevarle Uruat Ubu Lucho Gaite Y ese cabeche Separados A ver, yo no veo ninguno de esos nombres en esta placa Nada más dice la de Zibanda ¿Qué carajos? Amigos El ganador definitivo De la placa de un millón Es ¡Toni! Que serías todo muy creativa Bro, felicidades ¿Qué vas a hacer con la placa, bro? Igual que se la van a de Toni Como ganarse la Luisa y Piku Como vivieron juntos ¡Qué buena! Ahora, tengo esta belleza Felicidades, bro Vamos con el tercer objeto 100 dólares Danos 5 minutos, bro Eso sí necesitamos 5 minutos Le voy a dar 3 minutos Y no quiero más propuestas Ni más tiempo Recuerden 100 dólares Son 2.000 pesos mexicanos Es bastante dinero Pueden hacer como Max Que va a buscarlo en su celular Para copiarlo Tienen 3 minutos A partir de Ahora Chicos Qué inversión 100 dólares Ese billete es enorme Max Es que tiene mucho detalle Tengo que hacerlo así Bueno Bueno Estás mejorando Carlitos, muy bien Muy bien, Luigi Muy bien Vamos a ver a Piku A ver ¡Wow! Piku Muy bien Me encanta porque es un silencio Esto es paz Nunca en mi vida me pasó Grabar con mis vecinos Y que estén todos así Nunca me pasó La primera vez Chicos Entiendan que este video Lo van a ver 2 millones de personas mínimo Tienen que poner huevos Tengo 3 minutos Es muy poco Bueno, 4 minutos Ustedes saben que yo siempre acepto Yo soy buena persona A ver, Ian Una pregunta ¿Cuántos años tenés vos? 23 ¿En serio? Por No, no Por lo saber Vamos con Max La cara va a ser lo más discomandada Tony, una pregunta ¿Este es el señor potato? El señor... ¿Es el señor papa de toda historia? Yo estoy viendo uno hasta ahora Que está bastante bien, eh No hay que dibujar un perro Hay que dibujar a Benjamin Franklin ¿Ese es de Pau Patrol? Me siento un papá con ellos Les faltan 45 segundos Es hasta 4 minutos ¿Qué le pasó? Está re duro el tuyo Está re duro Ok, amigos Transición a los 4 minutos Ya Tiempo Vamos a ver quién ganó Vamos a empezar con... Piculincito A ver, Piku, permiso, eh Es la llorona No era un billete de terror Era de 100 dólares No, ese es el señor Frank ¿Esto qué es, Piku? ¿Esto es el cuerpo? Es un gusano Buen intento, Piculincito Vamos con Carlitos Es que se me viene en Hidalgo Johnitas of America ¿Qué es lo que es? ¡Sabe el facha! Voy a inventar la cara De este tipo Chicos, por favor No se olviden de comentar en este video ¿Quién piensa que fue los ganadores de cada juego? Voy a ver sus comentarios Luigi, a ver tu billete de 100 dólares Eh, ok Parece un momo Solo que la cara así Parece un momo Parece un rey egipcio Parece una momia eso No está mal, está mal Está bien Vamos con Tony Le pegaron... ¿Qué pasó con Tony? Exacto, le pegaron acá Y les dejó un chichonzote Y luego le pegaron en la boca Y la dejaron cerrada Como un fundillo, ¿no? ¿Qué es eso, wey? Vamos con Ian Lucas El día se llama Benjamín Botón No Esos canditos Benjamín Botón Le faltó los anteojos No, me toques mi hora de arte Vamos con Juan Lula Tengo que decir que puse lágrimas, sudor y mi cola en este dibujo Dale Wow, está bueno Estos dos cienes estaban arriba de la línea Este estaba a la mitad y este estaba arriba Por decisión obvia, unánime Ha ganado Obvio Soy Warura Warura Meri, papi Lo hace cuando se lo dice el papi A ver Mirá Meri, papi Chuken Hasta que no ganemos un premio no le hacemos más el tren a Fede Y ahora sí Hemos llegado a la ronda final Un Nintendo Switch Leads Chicos, yo creo que este es el mejor premio Este tiene un costo de 250 dólares aproximadamente Que gane el mejor Ah, sí Esos que ven arriba son las notificaciones de tu mamá que te diga que te suscribas ¿Ya te suscribiste? Hazle caso ¿Ya? Te voy a dar cinco segundos Tiene cinco segundos a partir de para que te suscribas Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Listo? Ahora sigamos el video Esa idea de los cinco segundos se la robó a Jan Pero el mensaje estuvo original o no? Estuvo buena Empezamos la final en tres, dos, uno Va Tres minutos tienen No, dos, perdón, dos Dos porque es fácil Estoy emocionado chicos Están jugando por un Nintendo Switch ¿Entienden eso o carajo? Ya lo hice Horrible Horrible Vente bien No, perdón ¿Puedo hacer la vuelta? Pero corre Chicos, ¿cómo vamos de tiempo? Muy mal Muy mal No me importa un carajo Soy su maestro y yo decido Apúrense Vamos nene Apúrense Vamos No queda tiempo Vamos dos minutos con 28 Apúrense 10, 9, 8, 7, va a ganar pico 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 3, 2 Amigos, vamos a ver que tal dibujaron estos niños Vamos a empezar con Jan Para mi quedo bueno Salidito de Kindergarten Era la Nintendo Switch, no la 64 Eso mismo iba a decir Esto es cuadrada, era rectangular Para mi esta bueno Sabes que esta bueno, tu culo Que rico mamón Porque salió en el vlog de ayer Salió como 5 minutos Salió como 5 minutos del video Y salió de vuelta al lado de tu cara Está ahí o no Está ahí, mirá Carlitos, sabros que mamá dibujaste Si la mía es la de 60 Es la de los 30 No entiende nada Carlitos No lo explico Allá arriba están los botones Bueno Toni, vamos con tu dibujo Espera, espera, espera Ya me encabroné Toni, a ver Me borró con Carlitos Pero Carlitos me copió en todos los diseños Deja de decirle ¿Por qué estaba haciendo así? Carlitos no va a ganar Muy bien Toni, a ver Luigi También hiciste la 64 ¿Qué pasó ahí? A ver Warura Huevo, muy bueno Warura Warura, muy bueno Vamos con Piku A ver Piku 3, 2, 1 Muy bien, eh Este es el juego A ver, ¿cuál es? Este ¿En serio? Muy inteligente de Piku Ese detalle no lo hizo nadie Ya tengo la decisión de ganador El ganador del Nintendo Switch Es... No te creo Carlitos ¡Piku le hiciste! Dibuja y gana Dibuja y gana Amigos, hasta que haya gustado el video Por favor, suscríbanse Que estamos en camino 15 millones Y se viene la amiga sorpresa Acá están apareciendo los Instagram Los de mis vecinos que han aparecido este video Acá están apareciendo el tag de Gianlucas Y acá están mis tags de Gimani Vayan haciéndose a todos en mi Instagram Links abajo en la descripción Amigos, los amo mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Mua! 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 Te quiero mucho, en serio, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Chau! Imagínate lo que estaban en la tele Viendo toda tu... ¡Pinche guapa! ¡Perdón! ¡Chau! ¡Perdón! !!! ¡Zuscríbete!